Soy de Blancho, mija, claro que me gusta, y además, este, Blanca Guerra, además, este, mi papá nos traía de niños a ver a su papá, a Tony Aguilar, y seguramente, estaba tan chiquito yo que seguramente vi a Pepe de niño, como ahora voy a ver a sus hijos, entonces la verdad cuando me habló Pepe Cepeda para invitarme, le dije, claro que voy porque me va a traer muchos recuerdos de mi infancia, con mi papá llevándonos a ver a Tony Aguilar, a los caripeos. ¿Pues no se ven mi serie? ¿No está usted viendo la cabeza de Joaquín Murrieta? El que se sube al caballo soy yo, ¿eh? Oye, y justamente esta serie causó controversia en un grupo de actores que encabezan este movimiento llamado Poder Prieto, que pues acusaron de practicar el brownface de discriminación literal, de que se maquillaron más morenitos. Discriminación sentí yo, ¿eh? Me dijeron caucásico. No, señores, de Jalisco, de la garita Jalisco y de Mazamitla, no chingues. Oye, ¿en algún momento crees que quizá esto ya cayó en lo radical en decir, eres güero, güero, o eres moreno, y si no ya es discriminación, y si no ya, ya no existe esa temblanza y ya todo eso malo o bueno? Yo creo que se vale todo en el momento en el que tú te crees que está siendo agredido. Por supuesto que somos un país clasista, por supuesto que somos un país clasista, pero también hay que saber, porque si yo me quejo de eso, pero te estoy discriminando, estoy haciendo lo mismo de lo que me estoy quejando. Y entonces, y además hay otra cosa, no la habían visto. ¿Ya vieron mi serie? Les pregunto, ¿ya vieron mi serie? No, la verdad no. Entonces, ¿para qué preguntan si no la han visto? No, pero por favor, de noche, güero, publicó y se nos fue en redes sociales, ¿qué le dirías a él? Que le mando abrazos a mi carnalito, hemos filmado tres veces juntos, y las caracterizaciones que nos han hecho en Chico Grande, en todo, son las mismas que tenemos en Murrieta. Son personajes que se la viven en el desierto, están todo el tiempo bajo el sol, y efectivamente yo andaba con la cara aprieta, y el cuerpo güero, porque andaba todo tapado, pero así andaba, pues, filmé tres meses y medio en el desierto. Los invito a que se den una vuelta al desierto, que no se pongan sombrero, que filmen allí de 12 a 14 horas diarias, a ver cómo se ponen. Aquí en la ciudad, ¿para qué nos vamos tan lejos a cargar, nos estamos charrando? Y bueno, por otro lado, pues mexicanos somos todos. ¿Y sabes qué? Yo te lo preguntaba también, por esta como molestia, porque aplastaba por payasapata y realmente, como una molestia, siento ella una de las cabezas de este movimiento y, como, la intensidad por la que defiende, pero también creo yo que, así que mira, ¿no? Yo digo que vean mi serie, es la serie mexicana, 100% mexicana, con más etnias. Si no la han visto, les diría que si se quieren sentir más orgullosos de ser mexicanos, vean. Tenemos actores naturales, Raramuris, Endes, Endes. Tenemos de todas las razas y de todos los colores, porque eso es México, que no se nos olvide que somos un país conquistado desde hace más de 500 años. En mi familia ahorita pasaron unas hermanas, tengo una hermana de tu color, de piel, acaba de pasar la otra rubia, que es la más chiquita. Todas mis hermanas son hermosas, mis hermanos. Y vengo de una abuela indígena, con un español, ella era prima hermana de Lázaro Cárdenas. Entonces, somos una mezcla, y a veces salimos así, y a veces salimos más pletitos, y a veces más güeritos, pero somos mexicanos todos. Nos echemos las patadas. Es un equipo de más de 500 personas los que hicimos esta serie, que por cierto, ahorita estamos en primer lugar en muchas partes del mundo, orgullosamente mexicanas. ¿Pero qué les dirías? ¿Por qué no es la primera vez que salen como a pelear esto, a exigir una equidad? Tienen toda la razón. Vivimos en un país racista. Hay que luchar contra eso, pero hay que saber cómo. Pero en esta lucha también ellos tienden a ser racistas, con las personas de color claro. Tú eres una persona de color claro, ¿te sientes discriminada por lo que dicen? Yo no. ¿No te sientes discriminada porque te dijeron blanca? Bueno, a mí nunca me han discriminado, pero... No, no. A ver, estás hablando de ellos. Ellos se refieren a los blancos como los blancos, los privilegiados. Tienen razón. Siempre he dicho, soy un actor privilegiado, pero desde mis privilegios he tocado en todos... Si tú te pones a ver mi currículum de 40 años, he tocado la pederastia, he tocado el abuso, he tocado la trata de blancas, hablo de niños con autismo. Es decir, racismo con la película de Sonora. Ahorita se me van, pero ¿cuántas películas tengo, cuántas series tengo que hemos hablado de todos esos temas? Porque creo que es la única manera de hacer que el espectador cambie su forma de ser, es verse en un reflejo. Por eso existe, para eso es el cine también. El cine, independientemente de que sirve para divertir, también es una forma de meter conciencia. Por eso es que soy alguien muy cuidadoso con los personajes y los proyectos que hago. Vean mi filmografía. ¿De qué he hablado? Cuando hablamos de pederastia y hablamos de la película en la que me dio el Ariel, Obediencia Perfecta, ¿de qué hablaba? Nadie se había atrevido a hablar de eso en el cine. Soy un actor que se siente responsable socialmente de hablar de los temas que siempre están abajo de la alfombra, pero esa es mi manera de luchar. No pueden decir irresponsablemente que yo soy un abdenedizo y le quité un trabajo a un mexicano. ¿Y yo qué soy? ¿Y aparte de eso también es parte del ser actor, no? El hecho de poder ponerte diferentes fieles y caracterizaciones y engordar o emplazar o... Pues miren, les voy a dar una lista. Desde el Callejón de los Milagros hasta morir. El Callejón de los Milagros hablaba de la familia y de la clase baja. Hasta morir, de los chavos banda. Después de ahí vino Tlatelolco. ¿De qué habla Tlatelolco sino del movimiento del 68? Vean mis películas, vean si no soy alguien que se compromete con lo que hace para hablar de temas que se tienen que hablar. Esa es mi manera de luchar. La otra no la conozco. Buen día, muchas gracias. Espero que no tergiversen lo que digo porque lo tengo grabado. Desde que empecé mi carrera he sido discriminado, pero no me quejo, sigo trabajando.